Yo soy Gloria Gubianas, tengo 24 años y soy una de las cofundadoras de GEMPER. GEMPER nos gusta decir que es un proyecto de impacto y de moda donde combinamos la tradición del cáñamo nepalí con las tendencias de moda actuales para crear complementos de moda justos, sostenibles y competitivos en el mercado. Somos una marca de moda sostenible como se diría en un lenguaje más simple. GEMPER es una historia que nace de un viaje a Nepal. Nepal es uno de los países que pertenece al globo sur donde todavía el 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y donde el acceso a las oportunidades no es lo mismo que aquí estamos acostumbrados. Nosotros conocemos Nepal a raíz de un viaje de voluntariado que hacemos allí y GEMPER surge a través de esa inquietud que nosotros tenemos hacia cómo podemos seguir conectados a este país y cómo podemos seguir contribuyendo pero de una manera que sea a largo plazo y que al final de verdad genere un impacto mayor y que a nosotros además nos pueda permitir desarrollar nuestra carrera profesional porque al final voluntariado se queda en un mes y ya nunca vuelves o nunca sucede nada. Entonces cuando fuimos a Nepal descubrimos el cáñamo que es un tejido tradicional de allí que bueno pues que es muy bonito a nosotros nos encanta y además de unas propiedades ecológicas brutales y lo que más nos gustó después del cáñamo fue la gente que confeccionaba el cáñamo que son las comunidades que siempre han vivido en áreas rurales que siempre han pertenecido a pues castas más bajas colectivos más vulnerables y que siempre han vivido en estas situaciones de precariedad o más discriminadas que el resto entonces decidimos que queríamos pues trabajar en toda esa cadena de producción empleando a todas estas personas para contribuir a su desarrollo social y económico de estas comunidades entonces pues bueno un poco a partir de ahí empezamos muy pequeñito con algo muy simbólico que fueron 50 mochilas hasta bueno hasta hoy en día que es GEMPER que lo que nos dedicamos es a dar valor a esta tradición y a este producto a través de la pues la creación de una marca y un producto que sean competitivos en el mercado y que y que es y que sean accesibles para todo el mundo no he profundizado mucho en la parte económica en cómo nosotros rentabilizamos la empresa y en nuestro caso al ser una marca es en la marca entonces la marca lo que conlleva pues es todo el concepto del marketing que es pues por un lado la parte del producto y luego sobre todo cómo hacer atractivo y cómo ven cómo vender una marca que tiene este componente social y ecológico pero hacerla normal o sea no no basarnos únicamente en vender que está hecho en nepal y vender pues bueno porque a la gente se siente mal y tal apelar a eso no todo lo contrario sino inspirar un estilo de vida inspirar unos valores que la gente se quiera que se quiera parecer a lo que es el la persona que lleva gemper que la gente quiera comunicar esos valores poniéndose estas prendas que que los productos sean competitivos no que la gente les guste el producto porque es atractivo visualmente y porque se lo van a poner no simplemente pues bueno porque están hechos en nepal con caña metal muy bien no sino cómo hacemos de que las que las empresas que tenemos este componente social realmente seamos competitivas en el mercado y que podamos competir con las marcas normales y convencionales porque es así de la única manera en la que vamos a entrar en el sector en la que vamos a entrar en el mercado y de verdad puede haber un cambio en la industria y en consecuencia pues un cambio en el mundo